hola qué tal muy buenas tardes de nosotros más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería el tema del amor y de la pareja en esta primera quincena del mes de julio o igual con este olvido que llegar a conectar con el mensaje realmente recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo a ver crisis no habla mucho que estás como aprendiendo a expresar tus emociones no habla mucho desarrollo nuevas habilidades hoy todo es carlos cartas pero me están diciendo desarrollo nuevas habilidades desarrollo de aprender a se vaya como desarrollar técnicas para expresar tus emociones me habla mucho la parte de desarrollar la parte artística sobre todo todo lo que tenga que ver con demostrar o expresar emociones la estás trabajando muy 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 bien que nada mucho que estás trabajando en tu equilibrio en tu trabajo interior trabajo de sombra también me habla mucho de mira me habla de situaciones de tu pasado que tienen que ver como esas pequeñas manchitas que existen o sea tu trabajo de sombra tu trabajo de oscuridad que tiene que ver mucho con las experiencias de tu pasado experiencias dolorosas situaciones que te han marcado de alguna forma y lo que siento aquí es que las situaciones que tú has vivido a pesar de lo dolorosas y lo difíciles que pudieron haber sido te ayudaron a mejorar te ayudan a desarrollarte te ayudaron a crecer a pesar de todo eso supiste de alguna forma encontrar esa esa sabiduría en esas experiencias y por lo tanto esta situación te están ayudando también encontrar ese equilibrio este equilibrio viene dado porque tú sabes ya expresar emociones sabes trabajar tus emociones sabes de alguna forma conectar contigo mismo y con tu propia naturaleza y por lo tanto también te ayuda a encontrar esa balanza entre luz y oscuridad dentro de ti cuando luz y sombra ok en este caso lo que te dicen es que estás encontrando tu equilibrio que y eso te va a ayudar mucho a atraer mejores personas a tu vida y sobre todo mira vienen y vienen viajes como que me están diciendo que estás como fluyendo más estás aprendiendo a no sé cómo soltarte me están diciendo cómo dejar atrás lo que no importa darte cuenta que hay situaciones que debes dejar fluir y que no pasa nada que no pasa nada que tú me están diciendo algunas personas de ustedes sufren ansiedad no sufrir ansiedad sobre la ansiedad o tienen como episodios ahí de querer controlar todo controlar todas las emociones controlar todo lo la mente y los pensamientos todo esto y no se trata de controlar se trata de fluir y aprender cómo manejar esas situaciones y que me están diciendo que de alguna forma estás aprendiendo a controlar y bueno perdón a fluir de esas emociones sin quedarte con nada y eso es lo que significa fluir aprender y seguir adelante aquí en la carta del mundo que están diciendo es como de alguna forma no querer controlar nada simplemente dejarlo en manos de dios del universo de los ángeles como quieras llamarle seguir tu camino y seguir aprendiendo eso es lo que se trata la vida y sobre todo disfrutar el camino la carta del mundo también te habla mucho de viajes o de comunicación puedes llegar puedes llegar a conocer a alguien por internet por redes sociales porque es como algo relacionado con el mundo o con el mundo del internet vaya o también a través de un viaje me están diciendo y siento que va a haber mucha comunicación como que de alguna forma tu trabajo o tu vida te va a permitir viajar o conocer muchas personas puede ser que si te dedicas a algo relacionado con con el internet puedas hacerte viral y mucha gente te va a conocer o por el contrario en tu trabajo te puede mandar a un viaje en representación de la de la empresa o en situación también de de como un aprendizaje es decir como que te quieren capacitar pero tienes que ir a otra ciudad o incluso tienes te van a mandar quizás a dar algún curso o implementar alguna técnica o alguna herramienta en otro lado lo que lo que sí te están diciendo es que se te están abriendo muchos caminos para que tú crezcas evoluciones porque te espera un nuevo mundo adelante ok vamos a ver mira totalmente el hierofante que es el sumo sacerdote me están diciendo viene alguien a tu vida tus maestros espirituales dios el universo como le quieres llamar está trayendo a tu vida que está ya a la vuelta de la esquina está trayendo alguien un complemento me están diciendo que de hecho me están porque aquí tienes el 2 de pentáculos aquí vuelos a repetir el número 2 porque porque eso es una pareja o sea que tienes el equilibrio que tiene la pareja incluso acá tienes mira tienes un chico un chico y una chica ok en este caso lo que te están diciendo es que ya se están ya existe están diciendo ya existe esa comunicación vía sueños o puede que de pronto así de la nada le conozcas a través de internet o empiezas a saber su contenido o porque me habla mucho también que es una persona que puede dedicarse a esto puede dedicarse a cuestiones espirituales me están diciendo porque es el sumo sacerdote o sea es una una persona que también está muy conectada con la parte espiritual puede ser también con la parte religiosa puede ser también con situaciones de terapia o sea que sea terapeuta o que sea psicólogo psicóloga y lo que te están diciendo aquí es que ya están de alguna forma se están dando esos lazos energéticos ya están enlazados energéticamente y estas dos almas o sea tu alma y su alma esta persona si os iba a llegar a tu vida incluso me habla mucho que a futuro pudieran llegar a tener una relación tan fuerte y tan duradera que incluso lleguen a casarse y vamos a a sacar la última carta a ver qué te dice está en esta persona o qué qué más te dicen las cartas sobre esta persona mira totalmente tienes el caballero de copas el caballero de copas es el cupido ok y cupido te está ayudando a traer a esta persona ya se está o sea prácticamente ya están hechos los enlaces energéticos ya están conectados y yo siento que esta persona no me habla que sean almas gemelas sobre el estilo pero sí que son almas afines y me habla mucho que esta persona puede ser extranjera de otra ciudad de otro estado del país que le conozcas en un viaje porque incluso me habla mucho viaje por vuelo o sea por avión o viaje a través de agua o sea a través de barco por ejemplo o que tengas que ir a algún lugar donde haya playa a lo mejor esta persona es de un lugar de un puerto o que haya nacido en algún puerto o algún lugar por más pero que se ha decidido cambiarse al lugar donde tú vives que me habla mucho que porque si te fijas aquí vuelven a repetir la playa y acá vuelven a repetir la playa veo muchas personas viviendo como en siento como si fuera desierto o bosque un lugar con muchos árboles y playa también están como estos tres elementos y campos también pueden venir ustedes dos pueden venir de este tipo de lugares y están como encontrando un área en común ok un área puede ser que si está en una ciudad puede ser que estén en una ciudad donde es un desierto donde es un bosque donde son montañas o donde son cualquier tipo de clima pero siento que esta persona viene como más específico de un lugar con playa o un lugar de campo o un lugar de desierto un lugar de bosque lo que creo que son los como los cuatro temas que tengo aquí lo que sí te están diciendo es que el universo les está ayudando a equilibrarse y sus días porque me están diciendo incluso aquí con el somos sacerdote es una mujer la que está la figura que está entre ustedes dos entonces yo siento que o es una diosa la que les está uniendo o es una es una guía espiritual de ambos donde pueden ser ancestros en común o pueden ser ancestros tuyos que te estén uniendo de esa persona y un ancestro también de esa persona le está uniendo a ti ok pero sí siento como que es una situación por destino ojo la que está viniendo a tu vida piscis sobre todo siento que de alguna forma ya están conectando mucho con la parte con la parte de los sueños con la parte de la intuición con la parte de sentirse yo siento que están en este momento en el 2 de pentáculo se está diciendo son dos partes de un de uno mismo son partes del infinito o sea son yo siento que pueden ser almas afines ok y lo que están diciendo es ambos se van a complementar ambos son iguales son el ying y el yang me están diciendo y ambos cada quien tiene su ying y su yang su energía femenina y masculina y van a ser muy 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 compatibles y muy amorosos aquí viene o sea hay infinidad de guías que están apoyando para que ustedes dos se conozcan se reconozcan porque esa es una situación de un contrato álmico y esto es algo que va a perdurar por muchísimo tiempo pueden llegar a ser muy 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 buenos amigos pero yo siento que va a avanzar a mucho más que el amor van a ser rápidamente se van a reconocer van a ser personas o una relación más bien que se va a estar protegiendo y cuidando mucho y qué van a tener no están diciendo que tienen días como que mira es que me están diciendo pisis a ver vamos a analizar esta carta que ustedes dos son muy diferentes el uno del otro pero que van a aprender a complementarse me están diciendo agua y aire cáncer es propio piscis o géminis libra acuario son como que los signos más destacados aquí el sumo sacerdote conecta con el signo de tauro y acá tienes paja de copas que es el signo de agua que sería cáncer es propio piscis igual la carta del mundo conecta mucho también con la tierra ese signo de tauro puede ser lo que sí te están diciendo aquí ojo con el caballero de copas es que tienes abajito de este personaje que está volando tienes un tiburón yo siento que hay guías muy muy extremadamente fuertes que los están cuidando y protegiendo porque de esta relación se tiene que dar o sea es por destino está en el destino tuyo y de la otra persona y va a haber mucho amor o sea es algo que se tenía que dar y dios el universo está conspirando para que se dé esta relación ok pero la persona también muy 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 mágica porque vuelve a lo mismo es una persona que sabe meditar o que le gusta la espiritualidad que va a ser y es una persona que va a buscar mucho el entendimiento y el equilibrio contigo que me están diciendo los dos se van a equilibrar los dos se van a complementar los dos van a trabajar en la parte amorosa me están diciendo la parte de expresar siento que esta persona es una persona que expresa mucho que si tiene su lado como que oculta porque si te fijas es una es un pintor pero no sabemos que está pintando entonces de alguna forma te están diciendo no te permitimos tus días no te permitimos ver qué es lo que vas a vivir como tal pero si te estamos dando pistas porque de alguna forma te lo mereces te mereces esto bonito que viene a tu vida dice que estás emocionado o emocionada por todo eso que vas a vivir y tu alma lo quiere escuchar tu alma ya lo sabe tu alma es un contrato nada más que en este momento tus guías están como bloqueando ciertas cositas para que no se vaya a romper esa promesa esa perdón esa sorpresa es una promesa me están diciendo algo relacionado con una promesa puede ser un contrato ánico puede ser un contrato que hicieron en vidas pasadas y es algo que se está permitiendo por su nivel evolutivo tanto el tuyo como el de la otra persona lo que se está viendo aquí es que lo que te dicen tus guías es que alguien viene alguien muy 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 especial bien a tu vida pero si no se te permite ver de más para no arruinar es algo por sorpresa sabes como si tú pudieras de hecho tú eres una persona muy sensible piscis que tienes muchísimos dones espirituales incluso pudieras ver el futuro pero te están bloqueando esta parte para que veas nada más lo necesario para que tengas fe para que te emociones pero sin llegar a arruinar la sorpresa lo que sí te dicen es que viene algo sumamente muy muy bonito y que puede ser algo muy mágico también el sumo sacerdote lo que te dice es que van a encontrar ese equilibrio tú vas a encontrar ese equilibrio para compartir con esa persona equilibrio sabiduría amor emociones todo es como si la otra persona fueras tú mismo en otro cuerpo en otra y luego otra persona se va a sentir muy identificado contigo aunque sean totalmente de planetas incluso de planetas y mundos diferentes incluso me hablan mucho que hasta de estatus social diferente al tuyo que van a van a ser pero se van a complementar tanto que se van a apoyar mutuamente para seguir creciendo se van a alcanzar un estatus muchísimo más alto del que ya tienen y sobre todo lo que me están diciendo aquí signo de agua o signo de aire son como que los más fuertes que tengo y quizás tauro que ahora que tenemos aquí también el mundo porque es tierra y el hierrofante que pues somos acércitos que también estado y aquí al cabello de copas en este caso poniendo porque aquí hay un tiburón y acá está ese personaje volando aire y agua ok pues una persona también que comunica mucho sus emociones o que trabaja mucho también con la energía puede ser incluso una persona que trabaje por internet que trabaje con las terapias con las energías con la espiritualidad con el ocultismo y que tenga dones artísticos pero sí incluso que viaje mucho están diciendo se van a encontrar muy 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 pronto sobre todo nos están diciendo esta persona es de otro mundo totalmente diferente al tuyo pero se van a complementar tanto te van a sentir una gran atracción y pronto o sea esta relación está destinada a hacer algo muy 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 especial y muy grande que no te desanimes piscis ya está en camino ya se establecieron estos vínculos energéticos tú le vas a reconocer y esto ojo para aquellas personas que creen que ya la encontraron me están diciendo que todavía no ha llegado que está a punto de llegar ojo porque si lo como que lo estaba esa persona piensa mucho en ti yo siento incluso que esta persona también tiene una evolución muy fuerte a nivel espiritual que o está soñando o está pidiéndole al universo está pidiéndole a dios para que tú llegues también aquí lo que te dicen es que esa persona aún no ha llegado y cuando llegue se van a reconocer mutuamente y van a saber van a sentir ese clic y cuando quizás en este momento no lo entiendas pero cuando le conozcas a esa persona vas a decir es una persona que iba destinada para mí porque esa persona también lo va a sentir y también va a sentir cómo vas a sentir como algo muy especial como muy de cómo se conocieran de toda la vida como si hubiera va a evolucionar tan rápido esta energía esta relación que en cuestión de días o semanas ya prácticamente se van a estar comprometiendo a una pareja porque obviamente hay que conocerse no solamente es hacerlo rápido pero de alguna forma en la confianza los valores la evolución de cada ser de cada persona les va a llevar por un camino tan bonito tan equilibrado tan como decirlo tan amoroso y tan vaya puestos en la con los pies en la tierra están diciendo que incluso siento ojo que ustedes no tienen el mismo día no sé por qué me da esa intención ustedes no tienen el mismo guía o trabajan con el mismo dios con la misma diosa con el mismo ángel o algo es algo muy 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 parecido porque siento que están aquí están tienen el mismo día de alguna forma ok ya sea que tu guía no llegue a su vida que esté aprendiendo a trabajar con él o con ella que de hecho siento que es una diosa quien está ayudándoles y puede ser mira me puede ser que sea diosa y cate por la conexión con el mar o pudiera ser diosa afrodita por la conexión con el amor o sea siento que son nuestros pero si ustedes nos tienen muchísimos días tú tienes muchísimos días piscis creo que siento que esa persona también estás aprendiendo a trabajar porque me hablo mucho también que son dios es una diosa oscura que te está permitiendo profundizar más en ti en tu alma en tu espíritu de tu energía para poder sanar y esa persona también le va a tocar hacer su propio trabajo lo que sí te están diciendo es que es momento de disfrutar de divertirte de soltar lo que ya no te corresponda y de aceptar lo que el universo tiene para ti de una forma amorosa y sobre todo encontrar ese equilibrio y agradecer por todo lo que está por venir tu vida va a cambiar va a dar un giro que no te imaginas dices todo aquello que tú habías soñado en algún momento de tu vida que querías para una pareja va a ser esto y muchísimo más lo que si te dicen es que tengas fe tengas paciencia sigue trabajando en ti sigue teniendo fe pero sobre todo sigue buscando tu equilibrio porque esa persona estaría casi a la vuelta de la esquina y como te digo hacer algo muy 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 mágico muy especial que que no te no 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 sabes lo que te espera de hecho no me están permitiendo ver más allá porque es una sorpresa para ti pero sobre todo lo que te dicen es que tengas fe que aceptes lo bueno lo que va a llegar a tu vida sea la persona al ser que va a llegar a tu vida va a ser tan mágico pero me están diciendo no es nadie de tu pasado no es ninguna expareja que va a regresar y pero tú de alguna forma le has visto le has visto en sueños hoy como es que ya existe esta conexión no están diciendo existe esta conexión entre ustedes dos simplemente es cuestión de que se conozcan físicamente el que se concreta en esa conexión física de empezar a hablar por internet por celular o conocerse físicamente en un lugar porque si me hablan de que está a punto de suceder y ustedes dos prácticamente mira me están diciendo prácticamente están a un lado al otro y cada vez esa energía yo siento que esta energía se está dando o sea esta conexión espiritual energética se está dando para que se reconozcan para que pasen tiempo juntos a nivel espiritual para que cuando se conozca haya ese reconocimiento de decir yo sabía que eras tú y ya habíamos estado juntos porque tenemos no sé meses o semanas y tengo semanas soñándote o tengo semanas o días o meses y compartiendo con tu energía reconozco me encanta tu energía me gusta lo que veo lo que siento en tu energía y vamos a tratar la parte física porque la energía ya está en contacto y yo siento que es algo muy 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 bonito me emociona mucho por el hecho de que tiene esa cupido aquí y siento que va a ser algo tan bonito que no sabes no sabes lo que te espera piscis sobre todo te dicen si estás saliendo con alguien o estás teniendo conexión y no esta persona no te reconoce no es por ahí que te lo estoy diciendo obviamente si tú tienes una relación bonita no tienes por qué cortar con él o con ella o sea es la relación que está llegando en este momento lo que sigue la mayoría de los piscis les va a llegar alguien nuevo que les va a ayudar no solamente evolucionar y a crecer aprender muchísimas cosas pero les toca vivir y experimentar situaciones de amor de pareja bastante fuertes pasionales equilibradas y es algo que tenías que vivir porque siento que vienes batallando mucho con la parte de pareja en ese equilibrio y tu trabajo interno te está ayudando mucho tu equilibrio de interno te está ayudando mucho a traer mejores experiencias experiencias más positivas pero sobre todo a conseguir y experimentar situaciones que nunca en tu vida has vivido y esto es una de ellas enhorabuena piscis y felicidades hasta que el vídeo es fuerte de gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego